Azuman se está metiendo en problemas de nuevo. Nasli se fue diciendo que estaba cansada y que quería estar sola. Ferit encuentra inmediatamente el lugar al que fue haciendo que su asistente investigue los boletos que compró la niña. Por supuesto, muy poco Fatos también ayuda. Pasando esa noche en el hotel, Nasli va al olivar con los aldeanos para unirse a la cosecha de aceitunas por la mañana. Pero Ferit también viene allí. Se lo pasan bien juntos, pero cuando Nasli quiere recolectar un tipo de hongo, van al bosque. Se extravían y pasan la noche en una choza. Se cuentan sus sentimientos y permanecen juntos. Al final, realmente se convirtieron en marido y mujer. Azuman cayó en la trampa de un hombre rico y malo llamado Musafer en el último episodio. Denise lo salva de la casa y golpea al hombre. Aunque quiere regañar a Azuman cuando regresen a casa, la niña está tan asustada que pospone el regaño. Se queda dormido por la noche mientras planea esperarla hasta que ella se duerma. Cuando se despiertan por la mañana, están juntos en la cama. Azuman malinterpreta la cercanía de Denise con ella, pero Denise le dice que quiere que sigan siendo amigos. Fatos está celoso de Mahoney y Tarik y trata de no dejarlos solos. El hombre que Hakan contrata para la empresa también insiste en comprar una fábrica. Demet, por otro lado, intimida al hombre enviándole a Hakan la grabación de audio de su confesión del asesinato. Esconde el original del dispositivo de audio en la casa de Denise. Hakan se entera de que no se lo envió a nadie más al hacer que examinaran la copia enviada por su esposa. Cuando Pelin va a la empresa, se entera de que Ferit y Nasli están de viaje y primero va a Denise. No puede obtener el apoyo que quiere de ella, pero se entera de lo que le sucedió por la noche de Azuman en la casa de Denise y le cuenta a Hakan lo que escuchó. Hakan inmediatamente hace un plan. Llamó a Muzaffer, a quien ya conocía, e hizo instalar una cámara en la casa del hombre. Él le dice que el hombre filmó a Azuman mientras se vestía y desvestía, y lo llevó a casa. Después de hacer que la niña vea un arma, Azuman toma el arma y le dispara a Muzaffer cuando se dirige a la niña. Todo está planeado. El arma está seca, pero la niña cree que mató al hombre. Pelin acude a la madre de Ferit con la mente que obtuvo de Hakan. Le cuenta a la mujer sobre la trampa que le tendieron en el pasado. Da a entender que Nasli no puede cuidar de Bulut debido a su trabajo. Mamá llama a Denise y busca su boca. Luego, se encuentran con Nasli y Ferit en casa, regresan felices a casa, ahora verdaderamente casados. El cuidador informa que ha cambiado a la mujer y se quedará con ellos por un tiempo. Pelin está en el escenario con todas sus obras. Al final del último episodio, Ferit le dice a Nasli que él y Pelin solían ser amantes. Nasli reacciona a esto. Ni siquiera quiere escuchar. La alianza de Pelin con Hakan y Demet continúa. Pelin quiere agregar a Denise a sus filas. Sin embargo, Denise dice claramente que no apoyará a la mujer y no jugará. Pelin toma iniciativas como mudarse a Estambul y ofertar por Pusula Holding para el puerto deportivo. Por otro lado, se enfrenta a Nasli en cada oportunidad, aumentando sus sospechas. Nasli siente que hay algo insidioso en la niña. El nuevo empleado que Hakan ha colocado en la empresa presenta un nuevo proyecto a Ferit y Enin. Incrementar las ganancias siendo dueños de sus propias fábricas de cemento. Uno a dos existentes investigan la fábrica y la presentan como una oferta. Por lo tanto, llevarán a la empresa a la bancarrota y a Ferit, como quiere Hakan. Pelin también está involucrado en la construcción del puerto deportivo y volverá a trabajar para Hakan. Pelin comienza a hacer casi todos sus movimientos muy planeados e insidiosos. Demet recibe una reacción tanto de Ferit como de Denise por jugar y difamar a Pelin. Ella se siente mal. Ella hace un plan para salvarse del chantaje de Hakan lo antes posible. A su marido. Mientras Hakan confiesa que Demir y Zeynep han causado los accidentes automovilísticos, Demet graba en secreto la voz del hombre. De esta forma, tendrá pruebas de que chantajeará a Hakan. Fato se sorprende cuando escucha la declaración de amor de Tariq, inesperadamente en el último episodio. Por la noche, Tariq espera frente a la casa de la niña. Al día siguiente, cuando va al café, no puede recuperar su amor de Fatos. Sentado en esta infelicidad, Manami le ofrece a Tariq que vayan juntos al gimnasio al día siguiente. Los dos se lo pasan bien. Los reporteros de una revista que atrae a los hombres de negocios vendrán al café para entrevistar. Nasli le dice esto a Ferit y le pide específicamente que venga. El ambiente es tenso cuando las tías que tuvieron un mal día vienen al café ese día. Ferit, por otro lado, no puede alcanzarlo porque está llevando a Pelin a las tumbas de su hermano y su esposa y hay tráfico sobre él. Nasli lo trata con mucha frialdad y distancia. Como Asuman no paga las cuotas escolares que le da su hermana y las gasta, la casa queda embargada. Nasli está muy enojado por esto. Asuman le insinúa a Denise que siente algo por ella en el bar de Denise esa noche. Denise dice que no habrá nada más que amistad entre ellos. Asuman conversa con un hombre que Denise no quiere en el bar y toma la tarjeta del hombre. Adam le dice a Asuman que está buscando un mesero para una fiesta en su casa. Asuman, que piensa hacer trabajo adicional y pagar la escuela, está de acuerdo. Sin embargo, Denise interviene y advierte a la niña y ahuyenta al hombre. Denise paga la deuda escolar de Asuman. Cuando Asuman le dice esto a su hermana, Nasli, que está enojada con Ferit, le grita muy fuerte a su hermano. Asuman sale del café y llama al hombre en el bar y dice que aceptó el trabajo y va a la casa del hombre. Le miente a Denise, quien lo llama en el camino y le advierte. Pero dondequiera que vaya, le espera una desagradable sorpresa. El hombre la convence de que realmente habrá una fiesta y que vendrán otros empleados. Él dice que es una fiesta privada y toma su teléfono. Luego cierra la puerta y le dice a la chica la verdad y comienza a colgar. A ver cómo sale Asuman de esta situación. Cansada, dolida y cansada de Pellin, que siempre aparece y le insinúa, de su hermano Asuman, que se sigue metiendo en líos, y de Ferit, que no acude a la entrevista a pesar de decir que es importante para ella, Nasli se marcha. Aprovechando la ausencia de Bulut durante dos días, solo le deja una nota a Ferit. Aparece el antiguo amor de Ferit, Pellin. Al final del último episodio, Demet escapó de la presión de su esposo y fue primero a la casa.